Se ha realizado el pro de mejorar algo en nuestro barrio. Vamos a empezar por el señor, no sé si está, Daniel Rodríguez. El señor Daniel Rodríguez, ¿no se encuentra? Bueno, pues seguimos. Carlos Ignacio Agüestú. Agustina hizo famosa en el debate de Horacio y Miguel, cuando dice que voy a comer masa con Catalina. Salió en televisión. En realidad ya Carlos lo dijo por mí, pero voy a repetirlo. Sin la invalorable participación de Agustina en este proyecto, no estaríamos hoy disfrutando del inicio de la clase. Así que a él todo el agradecimiento de los vecinos de Villarreal. Y a los años y años y años. Es un trabajo de equipo. Necesitábamos esa manito. Yo los conocí antes de ser presidente y los vi todos los sábados por la mesa, grabando firmas. Pasaron políticos por ahí, pero nunca se... De todos los colores. De todos los partidos. Gracias. ¡Vamos, Elena! Pensamos también un poquito... La señora Elena también participó activamente en todo lo que es el paseo de Renancio Flores. Los volardos que parecen poca cosa están haciendo su escucia. Hace un año, ¿te acordás que te lo pedí? Sí. 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 Agradecer siempre a los vecinos de Villarreal. A la revista La Ponta, la revista Florente Sur. Bajarán para acá. Los vecinos de Villarreal. Los vecinos de Villarreal fueron el faro que nos tiró porque ellos con su lucha inspiraron mucho. Gracias. Gracias. En nombre de los vecinos. Felicitaciones. Gracias. Con lo de Abrocon, no hay palabras. Así que les tardará. Sí. Yo tengo que decir lo mismo que es tocar, lo que es tocar. Gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes, Iván. Nosotros sí, pero gracias a todos ustedes. Si no, no hubiera sido posible. Esa es la verdad. Ah. A un montón de... Yo estoy muy agradecida porque es la verdad. Es la verdad. ¿Está bien todo? Gracias. Aplausos.